Me está invitando Nole con ese gesto. ¿Aceptará el desafío Will Smith? Parece que ganas tiene. Ganas tiene. Es cuestión de que alguien le diga dale, dale, bajá y divertiste. ¿Enseñará el pasito? ¿Y? A él falta. Vamos Will, venga a él. Por lo menos no le lo baila. Ahí está, ahí está. Y ahí se suma Will Smith. No, 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 no. Así, así como yo. No, bajó a la cancha. No, no, no. No.